Y regresando a Noticias Locales, una iglesia de Oroville está buscando ayuda para darle a los niños de nuestra comunidad una gran Navidad. Todo es parte del programa Gift of Hope o Regalo de Esperanza de la iglesia Father's House. Y desde ahora hasta el 8 de diciembre, usted puede patrocinar a un niño necesitado y usted elige un niño y hace compras para ellos. Una vez que termina las compras, le entrega los regalos a la iglesia y la iglesia después le entrega esos regalos a los niños el 20 de diciembre. Al momento, más de mil niños se han inscrito y casi 600 de ellos aún no tienen un patrocinador. Si está interesado en patrocinar a un niño o si usted está pasando por momentos difíciles y necesita un regalo para su niño, visite el enlace bajo su pantalla, actionnewsnow.com.br.